Sí, estoy enferma otra vez, perdónenme, pero no quería regresarme más. Tengo muchos videos que les debo y me ocupo en otras cosas después y... ¿Dónde están mis videos? ¡Hola, tripulación! Espero que tengan la sonrisa gigantesca. El video de hoy es el color de ropa que favorece a tu tono de piel, que te hará destacar, arrasar y brillar. Pero qué aburrido siempre vestir de esos colores que nos quedan mejor. También depende mucho de tu estilo, de tu ánimo y de muchos otros factores. De hecho, no hay que limitarnos tanto con esto de los tonos. Es que no se te ve bien o lo que sea. No, tú úsalo. Si te gusta, úsalo. Pero es la respuesta a muchas dudas que me llegan acerca de... Es que es mi graduación, es, no sé, una boda de una amiga, etc. Y no sé como qué vestido o qué tono utilizar para que mi piel luzca y resalde. Así que por eso hago este video y también porque es una colaboración con Chiquísimo, la aplicación de ropa, y decidí tomarlo como un reto. Quisimos hacer un video útil, un video que sirva. Por eso también en mi perfil les hice álbums especiales contando estos colores que favorecen a los tonos de piel. Así que espero los puedas checar al final cuando quieras. Igual abajo te dejaré los links. Y ya, no se diga más. Me callo y vamos con este video. Llegué a la conclusión de que no tiene mucho que ver si eres morenita o blanca o media o como sea. Lo que importa es tu subtono de piel en nuevo. Si eres cálida, fría o neutra. Así que vamos a definir si aún no lo sabes. Tienes que poner tu mano así en un lugar donde haya luz natural. Y si tienes venas verdes o verde-azules, quiere decir que eres cálida. Igual si eres como algo amarillita y tú lo notas enseguida, porque eso también tú lo puedes notar. Si te quedan mejor los accesorios dorados que los plateados. También si a la hora de broncearte tomas un color tostadito, más naranja, más amarillo, como dorado, eres cálida. Y volviendo a las venas. Si ves venas azules, moradas o moradas con azul, pero sin nada de verdes o verde-azules, quiere decir que eres fría. Si te quedan mejor los accesorios plateados, igual eres fría. Si a la hora de que te son rojas, tomas un color rosita, también eres fría. Y si cuando te bronceas, tomas un color rojo, camarón. Si tu piel es muy oscura y ves que no tiene tonos naranjas ni dorados, entonces eres fría también. Y por último, si ves que tus venas son azules, verde-azules, tienes morado, así una revoltura total, posiblemente seas neutra. Si te quedan bien ambos accesorios, tanto dorados como plateados, eres neutra. Es decir, si tienes características de ambos bandos y no sabes para dónde definirte, eres neutra. Y si sospechas a veces que eres fría, a veces que eres cálida y a veces te sientes muy neutra, entonces te recomendaría que le preguntaras a alguien más. No lo dejes todo a ti porque una se sugestiona mucho de que es que... No sé. Yo así siempre salgo de la duda. Les pregunto a varias personas, o sea, aparte de mí, y siempre, por lo general, me sale el resultado. Pero eso sí, tienes que anotar muy bien los puntos que te di aquí para que te puedan ayudar. A pieles cálidas que ya sabes, van desde esa blanca amarillita hasta las morenas de fuego, con tonos dorados, naranjas o amarillos. Se recomiendan tonos vibrantes como lo son el rojo, el naranja, el dorado, para dar mucha luz y levantar una piel que es amarilla, el ámbar, el color miel, el tono durazno y el coral, que son derivados del naranja, pero a la vez son muy diferentes a un naranja vibrante. Y muy importante, las versiones más cálidas de colores fríos, como lo son el verde olivo, este a mí se me hace súper bonito. Hace poco estuvo muy en tendencia, pero bueno, no importa, aquí mucho la tendencia, lo que importa es que es súper bonito y resalta bastante este tipo de piel. De verdad, te lo firmo. ¿Dónde es el papel para firmártelo? El turquesa profundo se ve muy bonito en las graduaciones, de verdad. El verde musgo, el color el hecho que también es como un tipo de verde, el magenta y el orquídea. Todos estos me han tocado ver en eventos importantes y en este tipo de pieles lucen muy bonitos, dan demasiada luz y contrarrestan lo apagado algunas veces del amarillo. Y en la sección de los neutros y más discretos que favorecen a pieles cálidas está el color chocolate, toda la gama de los blancos cremosos, como beige, cappuccino, latte, y todos esos nombres que le ponen a los colores, pero que son blancos cremositos. Esos son los que quedan perfectos para una piel cálida. Para pieles frías, que ya sabemos, van desde esas pieles blancas, blanquísimas, que se ponen sonrojadas, así como en tono rosita, hasta la piel oscura, oscura, que no tiene nada de dorado, nada de amarillo, que es más ceniza, esa también es una piel fría. Le queda toda la gama de los azules brillantes, sobre todo el azul rey o royal blue, también se le conoce. Este tono queda por excelencia, queda muy bonito, muy llamativo a las pieles frías. El esmeralda, el amatista, el amatista es como de la piedra, es un morado como lila, toda la gama de los morados profundos, también los lilas y lavandas. Todo lo que son morados, azules y tonos super fríos van ideales para esta clase de piel. El rosa fuerte, el rubí, el cereza, el guinda, toda la gama de estos guindas intensos y colores sangre seca, como les dije por ahí, colores vino de este tipo, van perfectísimos para una piel fría. Si eres de piel fría y quieres probar con los amarillos, el color trigo o el amarillo mostaza van perfectos para tu piel fría, la resaltan demasiado, también, donde te lo firmo porque es verdad. Y colores más neutros y discretos, está el gris, todos los blancos que sean más fríos, no tanto cremosos. El azul marino también es ideal, resalta demasiado una piel fría y también hay un tono que se llama icy blue, que es como azul con algo de gris, también va perfecto para una piel fría. Y nos vamos con la piel neutra que ya dijimos, tiene características de ambas pieles, tanto cálidas como frías, y la recomendación es que puedas utilizar la ropa que se te antoje, bueno, no es que puedas o no puedas, sino que te favorecen todos los colores. Pero según lo que investigué, los que más favorecen son los colores rositas, toda la gama de los rosas, pero algo sucios y no tan definidos. Eso quiere decir que no son rosas fuertes, ni muy claros, sino que son como, ¿cómo les explico? Rosas más naturales, como rosa palo, los rosas que vemos en la naturaleza como flores, y esa clase de cosas, naturaleza muerta. Espero estarte dejando por aquí algunos ejemplos para que lo entiendas un poco mejor. Y esta clase de tonos son los que más favorecen a una piel neutra. También el durazno claro queda súper bonito, lo mismo con un azul que se llama azul plácido. Por aquí te dejaré un cuadrito de qué tono es exactamente, que es un azul sucio, más discreto también, tirándole como a gariz, pero resalta mucho esta piel. Y también un verde que se llama verde cameo, que es como tipo menta. Ese que te digo que es mi color favorito, y lo vemos en algunos carros, en algunas prendas, y fue bastante famoso hace algún tiempo. Aquí estarás viendo fotos. Y esta clase de tonos discretos, claritos, y algo más místicos, son perfectos para la piel neutra. Otro tono que también queda ideal, es el tono jade. Y curiosamente, a la hora de investigar, sí me encontré con tonos que no favorecían tanto a pieles neutras. Y aquí va lo extraño. Aquellos colores que son naranjas, rojos, muy vibrantes, así como color neón, tienden a ser demasiado para esta piel. Son muy abrumadores, muy invasivos. Tal vez tenga que ver con la personalidad, y cómo lleves el tono y eso. Pero si tú eres neutra y te gustan, y tienes la actitud para llevarlo, perfecto. Dentro de los tonos más formales y neutros, para piel neutra, están el vainilla, los grises, el negro, y también tonos como taupe, que son como cafecitos, como cafecitos cremosos. Esos son los que quedan perfectos para piel neutra. Tripulación, yo sé que me fui súper rápido con esto de los colores, para los tonos de piel. Por eso mismo, hice álbums especiales, en chiquísimo. Les voy a decir cómo se utiliza la app, por eso quería hacer este video útil, y además complementarlo con material gráfico, para que ustedes se inspiren, para que hagan sus propios álbums, y que vean qué colores utilizar para resaltar su tono de piel. Y bueno, tripulación, voy a ingresar a la app de chiquísimo, yo la tengo en la sección de chisme, es esta C que tenemos aquí, y este es mi usuario. Aquí es donde van a encontrar ustedes los álbums, que hice para complementar este video. Me encuentran como Pluma White D, y yo solo he subido el look, porque no soy tan fashionista, pero sí me inspiro. Aquí tienes algunas ideas de álbums, que también hice anteriormente, y aquí abajo, bueno, dándole en más álbums, vamos a ver los que yo hice, inspirados en piel cálida, piel fría, y piel neutra. Están los colores de los que hablamos, desde luego, por ejemplo, aquí va a cargar algunos, ahí está, entonces aquí están todos los looks que yo agregué, todos son de los colores que platicamos, todos son inspirados en estos tonos, que lucen súper bonitos en pieles cálidas. Un ejemplo, vamos a abrir un look, y así, estos puntos rosas que me aparecen, me indican de dónde es la prenda, si te llega a gustar alguna, y así, con cada look que tú veas en chiquísimo. Y bueno, sí, aquí tengo algunos otros álbums, como está el de piel fría también, lo mismo, los colores de los que platicamos, y aquí te vas a inspirar demasiado, según la piel, con la que te hayas identificado. Me regreso, y aquí tienes el acceso gratis, a los álbums que hice, para complementar el video. Estas son las notificaciones, y si hubo mucha interacción, cuando yo hice los álbums, de verdad, y las seguía viendo, entonces siento que también a ustedes les va a encantar. Esta es mi sección favorita, donde tú eres más directa, a la hora de la búsqueda, por ejemplo, tienes unos zapatos, que son rojos, pero no sabes cómo combinarlos, cómo uso los zapatos rojos. Pues aquí vas a encontrar, mucha, mucha inspiración, de cómo combinar unos zapatos rojos, incluso hay unos estampados también, como bolitas, cuadros, flores, rayas, y también no puede faltar animal print, esta es mi sección favorita, está el buscador, que es un poco más directo, aquí tú buscas por etiquetas, ya sea para ir a trabajar, alguna marca que te guste, etcétera, looks recientes, lo que está de moda, por ejemplo, la tendencia de hoy, son los pantalones como de mamá, o sea, esos que van hasta arriba, fashionistas destacadas, aquí nos puedes seguir, para inspirarte también, aquí está todo lo que es tendencia, por si te gusta estar al día, pues te vas a inspirar bastante, y también cómo combinar, también por marcas, puedes buscar tu marca favorita, está por Aishi Il, por Virgin Iwan, hay muchas marcas, para que también veas, qué tiene para ti, tu marca favorita, están estampados, para que busques por estampados, por situaciones, y ocasiones, bueno, estilos y ocasiones, trabajo, clases, citas, etcétera, por estaciones, para que veas, cómo cubrirte menos, o un poquito menos, por prendas, y por último, álbums, que siento que es la forma, de inspirar mejor, álbums, álbums recientes, que son como los que yo hice, para ustedes, y aquí, al principio, me aparecen, algunos looks, simplemente para inspirarme, para agregar un look, a un álbum, simplemente le das en guardar, por ejemplo, este me gusta a mí, para piel cálida, entonces voy a guardar, y de ahí me voy, a mi álbum piel cálida, que también ustedes, lo van a poder ver, y ahí todos los looks, así que están invitadísimas, la aplicación es gratis, y estos looks, y los álbums, que hice para ustedes, son para complementar, este video, y se me inspiren, muchísimo más, así que, ya saben cómo encontrarme, y bueno tripulación, esto fue todo, sobre los colores de ropa, que favorecen a tu tono de piel, recuerden, que aburrido, es vestir nada más, con lo que nos favorece, el punto, es vestir según nuestro ánimo, para estar más llamativas, por eso probar, todos los colores, de hecho les digo a muchas de ustedes, que aburrido, que todas fuéramos iguales, o que aburrido, que todas siguiéramos las reglas, de verdad, nada más son guías, no son reglas, que hay que seguir, hasta a mí me pasa, que a veces cuando investigo, digo, no, esto, no, no está bien, no, 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 no me rehúso llevar esto, y es que no, al final la decisión que importa, es la tuya, como quieras vestir, como quieras llevar el cabello, como quieras todo, pero nunca están de más, estas listas, que a lo mejor nos sirven, para encontrar la mejor versión, de nosotras mismas, cualquier otra duda, ya sabes que para eso, están mis redes, igual los álbums, que dejé de ejemplo, en chiquísimo, abajo encontrarás los links, y también mi usuario, para que puedas ver, esos álbums, busca la sencillez con estilo, y házame ayudarte, que para mí, es un placer, bye, bye,